la forma correcta de hacer los globitos vamos a empezar estirando esos globitos los puedes comprar en fantasías miguel en tienda de chinos en tiendas de artículos para fiesta o en la josefina a nosotros nos costaron 10 pesos cada uno y son del número 18 18 pulgadas estiramos bien 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 toda la orillita toda la orillita sin miedo nos va a quedar super estiradito así luego vamos a inflarlo verificar que si quedó redondito ya que a veces se puede malformar eso ayuda también a que tenga una mayor elasticidad de slow a la hora de que lo hacemos ya está redondito ahora vamos a proceder a colocar lo que va a llevar adentro vamos a llenarlo de perlitas y con ayuda de un embudo algo que tengan en la mano nosotros no tenemos un embudo improvisamos vamos a empezar a colocar las perlitas el globo se llama globo cristal o globo burbuja se me estaba olvidando comentarles va entrando va entrando va entrando las perlitas nos compramos en fantasías miguel y una bolsa vale 33 pesos y nos alcanza aproximadamente para hacer como 45 esferas entonces si rinde bastante y luego vamos a proceder a inflarlo ya que tenemos las perlitas necesarias adentro este globo va quedando así no se le echan en nada por la fricción las perlitas se ven así se ve genial la parte importante el amarrado a la boquilla lo vamos a estirar bien 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 y entonces va a engrandecerse bien 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 una vez que ya estiramos bien vamos a girar vamos a proceder a hacer el amarro y a la hora de que vamos a estirar el nudito lo vamos a jalar contra el globo así con un globito de un peso en la tienda vamos a amarrar aquí le vamos a dar cinco vueltas pero estirando, estirando, estiras el globito y tiras, estiras y tiras te queda así, te puede llegar a duras semanas, meses, alguien ha comprendido que les dura más le pones un vasito de gelatina que tengo ahí y listo quedan los copitos me costaron 15 pesos y 10 del globo, 30 de las perlitas que te dejas para bastante y 15 pesos de los copos y listo y listo